Cuando lo tienen, observen cómo han quedado los carteles en Plaza Independencia. De cuatro carteles que hay ubicados sobre calle Patricias Mendocinas, dos de los carteles han quedado justamente con manchas negras, los han pintado y directamente no se ven los recorridos, Sergio. Es fundamental, y sabemos que el gobierno está trabajando en este tema, individualizar a quienes lo hicieron a través de las cámaras de seguridad. Es por ello que AUTAM justamente ha pedido a la justicia que se investigue esta situación, este hecho que lo han realizado vándalos, que por allí lo hacen por diversión. Uno no entiende realmente por qué perjudican la visibilidad de todos los mendocinos, el recorrido de quizás muchas personas mayores que tienen que sí o sí leer para dónde va o no un colectivo. Bueno, directamente uno no sabe por qué justamente actúan de esta forma. Lo que han pedido es que las cámaras puedan detectar a las personas que realizaron este hecho. Perdón, Pablo, ¿AUTAM se lo pide a servicios públicos y que actúe la justicia o servicios públicos AUTAM o van en los dos en conjunto? AUTAM a la justicia. AUTAM denunció justamente ante la justicia este hecho para que se investigue y se dé con las personas que realizaron este hecho de vandalismo.